Shalom Ura Ha, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de la Ha. Hoy es viernes 15 de julio, día 16 del mes de Tammuz, Erev Shabbat Kodesh. Vamos a comenzar, como ya anunciamos, a prepararnos para el periodo en el cual vamos a entrar a partir de Motzell Shabbat. El periodo conocido como Ben HaMetzarim, entre las estrecheces o entre las angustias. Comenzaremos explicando lo que va a acontecer el próximo domingo. Como sabemos, mañana Shabbat es 17 de Tammuz. El 17 de Tammuz es un día marcado en nuestra tradición como un día de ayuno. Puesto que este año acontece en Shabbat y sabemos que no se puede ayunar durante el día de Shabbat, el ayuno pasa del sábado al domingo. Lo primero que tenemos que saber es que este Shabbat es un Shabbat normal. No hay ningún tipo de manifestación ni de recuerdo del hecho de que en un día de semana deberíamos ayunar en el 17 de Tammuz. A la salida del Shabbat vamos a comenzar nuestra noche de Motzell Shabbat de manera normal y solamente a partir del domingo. Aquí en Rahanana es a las 4 y 21 de la madrugada. Cuando comienza el ayuno, es decir, al alba, a partir de ahí comenzaremos con el ayunense. Es importante recordar, antes de comenzar, que si una persona se va a dormir y no tiene intención, no pone en su intención antes de dormir el hecho de levantarse antes de las 4 y 21, cada uno por favor que verifique el horario en su lugar de residencia, es decir, que busque el horario del alba. Si la persona no puso la intención de levantarse antes del alba para comer, entonces en el momento en el que uno se va a dormir comienza de facto el ayuno. Muy bien, tenemos que recordar que en los días de ayuno tenemos que incluir en nuestras plegarias, en la midá, el párrafo llamado Anenu. Anenu se añade al final de la bendición de Shema Kolenu en la oración individual. Y el oficiante en la repetición lo añade entre la verajá de Goel Israel y Rafael. Muy bien, además, el día del ayuno tiene lectura de la Torá, tanto en la mañana como en la tarde. Acerca del ayuno, tenemos que marcar y recordar que en este día se está ayunando por 5 motivos. El primero de los motivos es que un 17 de Tamuz es el día en el cual Moshe rompió las tablas. Por lo tanto, es el día en el cual tuvo lugar el becerro de oro. El segundo de los motivos es la anulación en la época del segundo templo, la anulación del Korban Hatamid, la ofrenda diaria que se traía en el Betamigdash, todas las mañanas, todas las tardes, una de las mitzvot que para alguna opinión en la Gemara dice que es la mitzvah principal de la Torá. Por otro lado, el 17 de Tamuz ayunamos porque Apóstomos, el malvado, quemó públicamente un Sefer Torah y también se colocó un ídolo en el Betamigdash. Por último, el motivo que nos relaciona el 17 de Tamuz con la destrucción del Betamigdash es justamente que un 17 de Tamuz en la época del segundo Betamigdash se abrió, se cayó la muralla de Jerusalén y los ejércitos invasores pudieron entrar en la ciudad, lo que les llevó tres semanas llegar para poder destruir el Betamigdash. En la época del primer templo, esto aconteció el 9 de Tamuz, pero a fin de cuentas, la segunda destrucción es considerada por nuestros sabios como una destrucción más grave que la primera. Teniendo en cuenta todos estos puntos, lo importante que nosotros tenemos que saber y que tratar de conseguir es reflexionar durante el día del ayuno cuáles son los motivos que provocaron estas desgracias y cómo nosotros hoy en día nos vemos afectados por esas conductas morales que permitieron que tres semanas después el templo fuese destruido. Quiere decir que el día del ayuno no es un día solamente de aflicción física, sino que sobre todo y ante todo es un día de reflexión y de examen de consciencia, de teshuva. Es importante remarcar que los niños menores de Bar Mitzvah no están obligados a ayunar. Ni siquiera hay por qué educarlos a ayunar unas cuantas horas para que se vayan acostumbrando al ayuno. Las personas que están enfermas, las mujeres embarazadas, las mujeres que amamantan a sus bebés aún están exentas de realizar este ayuno y lo único que nos queda por desear es que a Mitzvah de Shabbat, como vamos a llamar en el momento del Abdalá, Eliyahu Navi, venga pronto y nos venga a anunciar la llegada del Mashiach y de esa forma estos días de ayuno se convertirán en días de alegría y de regocijo que amemos la paz y la verdad. Shabbat shalom. Ume Moraj.